¡Vamos con el Madrid, Pablo! Porque tenemos al Barça en Portland, al Atleti en Singapur y el Madrid a dos días de empezar la gira. Nosotros vamos a ir mandando por delante a Álvaro Montero, pero el Madrid rumbo a Miami el viernes. Sí, señor. Y Lunin y Vinicius, los dos flamantes fichajes del Real Madrid, han recibido ya, junto con Odriozola, sus nuevos coches. Pero, ¿por qué se sientan en la parte de trasera? Pues porque no tienen el carnet todavía, es que Vinicius acaba de cumplir los 18, Lunin tiene 19, Odriozola uno más, tiene 21 o 22 años, pero claro, les han regalado un coche y todavía no lo pueden conducir. Cuando la vida te viene de cara, pues es esto, macho, que es que no tienes ni edad para conducir y ya te dan un pedazo de coche. En fin, bueno, Lopetegui, que sí conduce el suyo, ya le vimos sin limpiar el primer día que llegó a las instalaciones de Valdebebas, está trabajando, obviamente, muy duro con los jugadores que tiene de momento, porque faltan los internacionales. Lopetegui, ¿qué significa en este momento en el que Florentino Pérez dice que no va a fichar a ningún Galáctico? Significa transición. De la selección española al Real Madrid, de manejar la transición de una roja campeona y en caída libre, a ser el encargado de liderar y mantener la ambición de un equipo sin los dos grandes artífices de sus triunfos. Solo lleva una semana de trabajo sobre el césped, pero en el Bernabéu están encantados con Julen. En los despachos, la dificultad por incorporar un crack que sustituye a Cristiano se compensa con la falta de presión que le trasladan desde Valdebebas. Julen no necesita un líder sobre el que formar el equipo. Su idea de fútbol antepone el juego colectivo a las individualidades y apuesta por el talento joven que este verano sigue ocupando las presentaciones del Bernabéu. Jugadores con los que mantiene la filosofía con la que trabajó en Portugal. Primer año, Oliver Torres, Adrián Oteyo, comienzan a dar forma a un Spanish Porto al que también se une un viejo conocido que acabará siendo vital esa temporada. Casemiro, su trabajo con la roja, idéntico. Julen encontró el equilibrio entre los veteranos y jóvenes como Coque, Thiago Asensio o Isco. Esa transición se empieza a notar en Valdebebas, donde Gareth Bale sabe que será importante en el equipo, pero al que quita la presión de ser el principal referente tras la marcha de Cristiano. Donde también cuida a Benzema tras una temporada para olvidar y al que no le da la obligación de cubrir la falta de goles que deja de R. Pero sobre todo, donde mima a los más jóvenes, les transmite su confianza en los entrenamientos. La motivación de los jugadores ante la nueva temporada deja claro que el trabajo de Julen funciona. La transición ha comenzado con la roja, se quedó a las puertas de demostrar lo que su equipo habría conseguido en Rusia. Ahora con el Madrid, tiene una segunda oportunidad. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.